Dímelo corillo que es la que hay, te saludo a tu maneljo, hoy si que hoy es un día especial por lo menos para mí, voy a estar abriendo una de las de los pre-orders que más esperado durante el año, es otra estatua hecha por Nomscore y no se trata nada más y nada menos de la franquicia de Resident Evil que yo aquí, bueno corillo aquí estamos, aquí dentro está una de las figuras que más yo llevo tiempo esperando, como pueden ver ahí, Big Bad Toy Store en la casa corillo, si no sabes quiénes son, son una gente y tienen unas figuras de colección en la madre, puedes pasar por BigBadToyStore.com, esta gente es tan duro, así que vamos a empezar el corillo, y por donde vamos a comenzar, por el principio, la tijera, la tijera mágica del Joe, se fue muy hondo, eso me preocupa, cómprate un boxcorder Joe por favor, cómprate un boxcorder viejo, date un favor, ahí está, loco hasta el nene mío me dijo que me compara un boxcorder, papá, cómprate un boxcorder por favor, corillo aquí está, Big Bad Toy Store, aquí está, una caja dentro de otra caja, vamos a ver la caja ya de una, ok, sacamos esto, sacamos la caja, ponemos aquí suavemente sobre la superficie, completamente flat la superficie, y esta caja no nos sirve, así que, antes de abrirla quiero enseñar la caja, sigue el mismo, el mismo layout de la del Licker, si recuerdan el unboxing del Licker, tiene el arte de Resident Evil on the Top, seguido de la muscula ahí, pero si la pones de frente de la caja, te va a enseñar el frente de la figura, si lo pones de lado, te enseña el lado de la figura, y si lo pones de este lado, tiene un arte de la figura, tiene diferentes tomas de la figura de la caja, dependiendo de como la ponga, esto es lo de nosotros, removirti, yo espero que esta no tenga tantas tape como las de Borgie, porque la del Borgie Store está en mandato, no tiene tres aquí para abrir la caja, así que esto debe ser hoy quick. 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 que es lo que me jode, que utilizan ese tape, que es bien finito, y tu no lo ves loco, joder si, oh 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 oh, está aquí, está aquí, está aquí, lo mismo de siempre, metemos la mano adentro, por atrás con cuidado, agarramos la figura, dejamos que se sepa, second and a half off, vamos a remover esto con mucha calma, ya la estoy viendo ya, ya la estoy viendo ya, y es un papizongo, esto es un papizongo, de verdad, es como que hermoso, y removemos el plástico, holy fuck bro, hay que hidratarse porque esto está fuerte, el Tyrant T002, podemos ver los detalles, el corazoncito por fuera, lo que le llaman los gaches donde el virus crece, aquí las ampollas del virus, y se le damos vuelta, uff, detallazo, aquí está el Tyrant corillo, Tyrant T002, vamos a abrir la vuelta para que la vean las cachas, ahí está, mira las ampollas ahí de la infección, super nice, un super awesome paint job, la garra, está bien detallada la garra, voy a ponerla de frente para que la vean, la garra se ve bien la madre, y la base de la figura, que son los pods donde los ponían a dormir, por la parte de abajo, certificado de autenticidad de Capcom, muy importante, design by numskull official license product, durísimo corillo, ustedes no tienen idea de lo emocionado que yo estoy, bueno corillo, como ustedes, el final reveal de el Tyrant T002, estatua hecha por numskull, detallazo, figura, se botaron como siempre los muchachos, la base, tiene sus vidrios como si fueran sharp, tiene los pods y el drain por donde se supone que el agua vaya, porque esto, si recuerdan la escena donde le está escapando del pod, papi se escena cuando rompe ese cristal y se le sale la caca, y aquí, su cara, detallazo, el corazón por fuera, verdad, eso es una de las cosas que caracteriza al Tyrant, las ampollas del muslo, están en la madre, el touch es, los detalles, o sea tiene tantos detalles, los veins, tengo que darle suave, no quiero romper nada por acá, la parte de atrás se le puede ver la parte esta del virus, que está en la parte del frente del corazón, que hace que se brote para afuera, y la mancha negra de la necrosis completa en la garra y en la pierna, acerca de donde está la infección del T-Virus, esto definitivamente es una pieza de colección que fanáticos de Resident Evil estaban esperando hacia tiempo, con ustedes, el Tyrant Resident Evil T-002, y los dejo con el final review, el corillo, durísima, la estatua, la base, tremenda pieza de colección corillo, gracias por ver el video, muchas gracias por quedarte hasta el final de este unboxing, yo soy el Joe, me puedes seguir en facebook.com, slash yo soy el x Joe, estoy en instagram, arroba yo soy el x Joe, estamos en tiktok, arroba yo soy el x Joe, y en twitter, bajo el mismo nombre corillo, pues si estás viendo este video, probablemente lo estás viendo en YouTube, esto fue el unboxing del Tyrant, figura nueva del numscore, aquí va el thumbnail, gracias por ver el video, no te olvides suscribirte, dale a la campanita del video de YouTube si te gusta lo que estás viendo, si quieres apoyar el contenido corillo, tenemos en facebook, tenemos supporters, tenemos de todo corillo, pasa por ahí, hacemos directos, pronto vamos a comenzar con los directos que mira, de Resident Evil, así que corillo, yo soy el Joe, cuídense, denle por la orillita, y yo los veo en la ocasión, corillo, I'm out. p